Esto es un poco de todo. Él es Sean Crafts y creó esta réplica de un par de Nike Air Force Ones utilizando cartón y pegamento. Así hacen jabones artesanales en Corea. ¡Suscríbete al canal! Esta extraña máquina se llama Neurotransmitter 3000 y fue creada por Daniel De Bruyne. Es una especie de juego mecánico, pero lo interesante es que se controla con la información biométrica de la persona a bordo. Por cierto, si quieres ver otras creaciones interesantes de Daniel, no olvides visitarlo con el enlace en la descripción. Esta es una rueda silófono. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.